¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa, y antes que nada quiero darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado, pero en especial a Luis Bautista, que es uno de los primeros seguidores también, y me comentó ahí de que, viejo, yo soy de los primeros, fui el seguidor y no me mandé saludos. Un saludo, gracias a toda la gente, se está viendo reflejado, el canal va para arriba, gracias a todos ustedes, vamos ahorita en 181,547 seguidores, va para arriba, ha estado subiendo bastante, las vistas, todo, muchísimas gracias. Gracias, eso sí, me doy cuenta que el morbo de la gente, el hablar de la maña, de la mafia, de todo eso es lo que más se ve, porque con la captura del Nini, pues al mencionar mi punto de vista, y que lo vuelvo a decir, aunque la gente me diga mamá y media y eso me vale verga, es mi punto de vista de lo que yo más o menos pude aprender, pude estar en medio de ese ambiente y todo eso, no creo que lo hayan puesto, casi estoy 100% seguro que no lo pusieron, desgraciadamente eso pasa a veces y cuando está muy caliente, el terreno uno se mueve solo, no porque escuchen los corridos, que un vargaso de gente y todo eso, no, cuando ya estás bien caliente te tienes que mover solo, bajo perfil y todo eso, entonces, no creo que lo hayan puesto, le tocó, ni modo, así es esto, y así pasa, para que todos los jóvenes que quieran meterse al narcotráfico, la piensen dos veces, no es fácil, quiero que vean, luego la gente dice, ay que te comes los mocos, porque no son mocos, no son flemas, tengo la pinche maña de hacer así, pero no tengo, no es flema, no es moco, no es nada de eso, es que la gente, pues, a lo mejor era tanto perico que me metía antes, no, entonces quiero que vean señores, simplemente, estos testimonios de esta gente, y que vean, que no es fácil ese mundo, que la verdad, mucha gente piensa que es un mundo de color de rosas, que es un mundo como lo escuchan en los corridos, en las series, la verdad, vean, el niño, 30 años, joven, tanta laña, ¿de qué le sirve ahorita? ¿de qué le sirve? ¿qué va a pasar? pues, la extradición, va a cooperar, que es lo más probable que le ofrezcan, y para que salga pronto, y pueda, pues, disfrutar, ¿no? Y es el final de todo mundo, y yo digo, no vale la pena, señores, no vale la pena, se los digo, de corazón, pero el que quiera probarle, pues, vaya, cálele, cálele, la cárcel es muy dura, la cárcel es muy, muy dura, y no se la recomiendo a nadie, a ver, ¿por qué no me puedo conectar? Entonces, ahorita sale el niño, que frenaron su extradición, que el amparo, la madre se cae, ya les voy a decir una cosa, una juez, le dio el amparo para que no lo trasladaran, para que no lo extraditaran, pero yo cuando caí a la cárcel, cuando a mí me agarran, a mí también me torturaron, cabrón, yo también llegué a la cárcel, me habían incomunicado varios días, porque, pues, me querían desaparecer, me dejaron incomunicado, yo pude, mi familia pudo saber de mí, cinco días después, entonces, las leyes, el gobierno también son culeros, se pasan de ver, entonces, pues, a uno no le queda de otra más que aguantar, entonces, no les recomiendo eso, la verdad, quiero que vean estos testimonios, para que también, a ver si les dicen alucinas, ¿no? Déjenme ver qué es lo que pasa, porque ya no pude conectarme, entonces, toda esa gente que piensa que es fácil, no es fácil, si piensan que es una vida de color de rosa, pierdes tu tranquilidad, vieran, vieran qué chingón fue, es el cumpleaños de mi hijo hoy, ahorita son las 3 de la mañana, pero me esperé, no me dormí, ¿por qué? porque a las puras 12 de la noche, 28 de noviembre, 28 de noviembre, 11.40 de la noche, mi hijo cumpleaños, 29 de noviembre, ya fuimos a comprar el pastel, le compramos sus juguetes que pidió, vamos a ponerle las mañanitas ahorita, ¿Cómo va? Cantarle las mañanitas Darle su abrazo Decirle que lo quiero mucho Fuimos hace ratito a comprarle su regalo Para que lo escogiera Si ya puedo enlazar porque quiero que vean esto Con ellos a veces por teléfono Me mandan saludes Siempre me dicen que me están esperando Que quieren que un día vuelva Pero yo no puedo volver a México Pepe no puedo porque volvería A lo mismo Y yo ya no quiero Volver a estar nunca en lo mismo Porque los que me están oyendo Tienen que entender Que es muy difícil La vida dentro de la Presión Que es muy Difícil La vida dentro de la presión Si nunca lo han vivido Es por eso que no la concientizan Como debe de ser Pero yo si porque ya fueron 12 años Los que pasé ahí No quiero volverme por un día nunca Miren si Y la verdad Ojalá y nunca vuelva Ojalá Dios me ayude Pues mira Pepe Si tengo que acabar un día aquí manejando Mover viejo Para vivir a gusto Yo creo que no me da miedo Ya fui taxista en México Cuando me va a dar miedo Ser taxista aquí ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el rey Zambada señores Un testimonio de La gente que hemos estado en la cárcel Sabes de lo que te pierdes Sabes Muchas veces uno Se mete a eso Por necesidad O por quererle dar una Mejor vida a tus hijos ¿Y qué es lo que pasa? No le traes No le das una buena vida Porque los tiene siempre en riesgo Los tiene siempre Con inseguridades No tranquilos Entonces Se te acaba la tranquilidad Y lo más preciado Que le puedes dar Es tu compañía Tu atención Los mejores momentos Eso es lo que realmente importa Y que la gente debe valorar ¿No? ¿La escuchen? No No alcanzaste a verla No Bueno Sí La alcancé a mirar dos veces Después de que regresé de Miami En dos ocasiones solamente la miré Y fue muy triste porque Fue a visitarte Sí Cuando llegué Cuando yo llego Cuando yo regreso de Miami Ella va en dos ocasiones a A Tepic A mí me llevan a Tepic Ella solamente dos ocasiones La miré Fue muy triste verla Muy hinchada Del cáncer Sin cabello En siña de ruedas No podía caminar Una mujer tan fuerte Que para mí era tan Tan grande Era así como un ídolo Verla así Me destrozó mucho La miré dos veces Y no la volví a ver Y como Te despediste de ella Alguna de esas veces ¿Cómo te enteras De su muerte? He platicado con muchos amigos Que hemos estado en prisión Y que hemos salido Y sabes que La mayoría Me dice lo mismo Todos salen peleados con la familia Dicen que los amigos se conocen En la cárcel Y en el hospital En el hospital Sí Pues antes estaba Bien Podías Claro Todo el mundo me quería Y tenía muchos amigos Y mi familia me quería mucho ¿Quiénes sí siguen siendo tus amigos? ¿Quién? ¿O ya no? No tengo amigos Ya no tengo amigos Ya no confío en nadie Si no confías Te traicionaron Por ejemplo A ver Creo que en esto Lo más importante Es tener códigos de honor Y uno de los códigos de honor Para mí más importante Es la lealtad Y la palabra La honestidad Siempre decir la verdad Hay que ser sinceros Hay que decir la verdad Y el día que por algo no te gustó Dilo Entonces vean señores Yo cuando salgo de la cárcel Estando en la cárcel Veo a mi padre una vez Y verlo fue cuando yo decidí dejar todo ¿Por qué? Porque te das cuenta que destruyes a la familia Con preocupaciones Con preocupaciones Con inseguridades Con todo eso ¿Por qué? Porque realmente Te acabas a la familia De tanta preocupación De No tener tranquilidad De no poder dormir bien ¿Por qué? Por no saber si Te puede pasar algo o algo Estando en la cárcel Te das cuenta Que realmente no hay amigos En la cárcel te das cuenta De quiénes son tus amigos Ahí es donde los conoces Muchas veces Como lo dice ella Peleado con su familia Lo mismo pasa conmigo No todos somos iguales Gracias por ver el video Gracias.